¿Qué tal chicos? Mi nombre es Daniel y el día de hoy les voy a hablar de cuánto dinero necesitas para venir a estudiar inglés a Irlanda. En el video de acá arriba te dejo los requisitos que mi compañera Mariana te comentó en el video pasado. Ahora, si estás pensando en venir, ten en cuenta que es muy importante tener el suficiente dinero para subsistir los primeros meses. Por lo que te voy a decir todo lo que necesitas considerar para tu llegada. Primero lo primero, los vuelos. ¿Cuánto cuesta un vuelo? Bueno, aproximadamente un vuelo te puede salir entre 500 y 700 euros vuelo directo. No estamos tomando en cuenta vuelo redondo. Una vez llegando, muy probablemente ya vas a tener tu hospedaje temporal, el cual te va a costar entre 700 a 1000 euros mensuales. Esto va a depender de qué opción hayas elegido. Nosotros tenemos la opción de casa de estudiantes, single room, double room o casa de familia. Soy papá. Una vez teniendo tu hospedaje, es hora de ponerse a estudiar. Y qué mejor que hacerlo en la mejor escuela de Irlanda. ¿Cuánto te va a costar el curso? Bueno, los cursos rondan entre 2500 a 3700 euros por 25 semanas. Y esto va a depender de qué modalidades cojas. Esto puede ser como estudiar en la mañana o estudiar en la tarde. Paréntesis. Los precios que te acabo de dar incluyen todos los requisitos necesarios para su cita de inmigración. Por otra parte, vas a necesitar un comprobante de cuenta de 4680 euros. Esto lo necesitas para demostrar tu solvencia económica durante la estancia de tu curso. Pero yo te recomiendo traerte unos 1000 euros extra porque el primer mes normalmente solemos gastar un poco más. Debes tomar en cuenta que con la cantidad que te acabo de decir, ya estamos incluyendo los 300 euros que vas a necesitar para tu visa de estudiante. Como dato adicional, nosotros solemos gastar en despensa entre 30 o 50 euros semanales. Esto va a depender mucho de los hábitos que tengas, de lo que te guste comprar. Entonces, tómalo en cuenta. Bueno, eso es todo. Espero verte pronto por aquí. Te deseo mucha suerte en esta nueva aventura. Y créeme, no te vas a arrepentir.